Bueno, entrenador, entrenador, ese soy yo, sí. Bueno, yo venía a desearle suerte a los muchachos. ¿Vos sos cabalos? Hola. A ver cómo te portás, ¿eh? Me han agradado muy bien de vos. Venga, chicos, va. ¿Eh? Venga, ánimo. Vamos, todos, va. Venga, va, dale, chavales. ¡Vámonos! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¿De qué coño vas, tío? ¡Estaba solo, joder! ¡Eh! ¡Que me escuches, joder! ¡Que me escuches! Pregunta a la Ruth por qué está aquí lo jamás. Pero que te diga la verdad. Lo ha llamado para que te diga que no vales para esto y si te bajen los humos, pringao. ¡Es un gilipollas! ¡Vamos! 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 ¿Tú estás loco o qué? ¡Venga a la lucha, va!